A ver, aquí algo que no creo. Ustedes me confirmarán si es cierto. Un boleto. ¿Un millón de pesos para asistir al Super Bowl? Más, caray. ¿Un millón de pesos para ir a un encuentro deportivo, el Super Bowl? Vaya, pues. ¿Cómo conseguirás el dinero si tienes afición? Aunque sea el juego de tus sueños. A más de una semana de que el ambiente en Miami se encienda, una localidad en la zona privilegiada del estadio alcanza los 70 mil dólares. Que es más de un millón de pesos. Pero en otras ocasiones he oído que hay hasta de 100 mil dólares. Y más, creo. Y van a seguir subiendo. Porque todavía falta una semana. El boleto de mayor costo en el mercado, cuando son los vendedores, extra, vale un millón trescientos mil pesos. Y chispas. Más lo que te comes. Pues es que hay mucho rico, mucho rico, mucho rico allá. No significa nada. Y allá no hay reventa, ¿eh? Está regularizada la reventa. ¿No te dan el precio real? No. O sea, sí existe. Ah, eso fue. Pero está permitida. Está regulada. Tú la exhibes en un lugar donde hay leyes y donde te dicen, yo no puedo ir, pero ya tenía mi boleto. Aquí está y lo vendo. Pues, vamos a ver si me dan las ganas. Y me quedo con ellas porque el coste del boleto, ¿no? A ver, este es un milagro casi. Mira, en China, rejuvenecen a una chavita de 15 años. Es que padecía esa enfermedad que avanza rápidamente y envejece en pocos años. Progeria, creo que se llama. Ándale. Sí. Eso, mero. No fue fácil vivir con su mal. Ella y su madre padecen progeria, como dice Mario. Es terrible. Mario Méndez Acosta. Esta enfermedad progeria hace aparecer el rostro de esta muchacha de 15 años como una mujer de la tercera edad. Nunca se había atrevido a tomarse una foto. Aseguraba que no había logrado tener ninguna relación ni de amistad. Joven y mediante una campaña de recaudación de fondos, Los médicos que la atendían pudieron realizarse en ella una cirugía estética totalmente gratis. Los médicos reconstruyeron los ligamientos de la cara. Quitaron la piel extra que medía 7 centímetros de espesor. Luego remodelaron su nariz, cejas y boca en una operación que duró 8 horas y de la que se recuperó en 15 días. Y así fue como le hicieron aparentar la edad que cronológicamente tenía. Y así fue como le corresponde. No, 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 no. Entonces. ¿Y corporalmente también? Sí, sí, sí. Que es como un acelerador del tiempo. Del tiempo. Se deterioran todos los tejidos más rápidamente En donde están arrepentidos es en el Sevilla, hombre Dicen que pues gastaron mucho en la adquisición del chicharito Y resultó con la pólvora mojada Fueron solo seis meses los que Javier Hernández el chicharito Estuvo con la playera del Sevilla en la Liga Española Ha disputado nueve encuentros y ha concretado un solo gol Así que en las negociaciones con el Galaxy Parece que el conjunto español está desilusionado del mexicano Por los resultados Lo esperaban mucho más brillante, más activo Y la directiva explicó que siguen las conversaciones con la Liga de Estados Unidos Y todavía faltan detalles para cerrar el arreglo si es que se llega Pero ya habían hecho cuentas hasta de lo que iba a ganar en el Galaxy Sí, sí, pero les está... El Sevilla quiere recuperar todo lo que había pagado por su carta Y al parecer el Galaxy ofrece menos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué le pasa a este muchacho? A mí me gustaría que alguien le hiciera psicoanálisis A ver, porque teniendo todos los elementos para ser un campeón De repente algo le sucede Un gol en todos los partidos que jugó en el Sevilla Pues no te acuerdas que yo señalé aquí Que un amigo me había dicho Que le convendría al Chícharo En vez de ahorita Esta situación que le hace perder bonos Que se regresara de alguna manera Si se puede conseguir Al Guadalajara Para ser la estrella Como aquel que decía que prefería ser Este, ¿qué? Cola de... No Cabeza Cabeza de ratón que cola de león Anda bien Eso Y que vendería muchos souvenirs No creo En el Guadalajara Incluyendo las playeras Y que volvería a su esencia Y sería delantero Y ahí se sentiría más a gusto Para no necesitar visitar al psiquiatra O al psicólogo Pero Se enojaron porque dijiste indios Ahora yo estoy profundamente indignado Porque a mi chiverío Le dijiste ratón Ya por... Tiene bastante con ser chiva Porque al principio Es que últimamente Le ha ido tan mal Y han hecho todos los esfuerzos Cuando el directivo este anterior Que falleció Nos consta Que hizo los mejores esfuerzos e intentos Sí Compró una infraestructura Le hizo un nuevo estadio Y era... Tenía todo Como para Iniciar una era de triunfos Y no pasó nada Les cambiaba entrenador Les puso todo para tenerlos En buenas condiciones Hasta Pedicuristas Y alguna vez Empató con el Veracruz Cuando todavía vivía El Veracruz No estaba mal el Guadalajara Pero ya resurge Ya empató No sé con qué equipo Pero ya empató Con el Veracruz no Con ese no Hallaron un libro De hace miles de años Con páginas de oro Vale un millón de euros Es un libro de un poeta Que había sido robado En el siglo XV Fue descubierto Y atrajo la atención De los servicios secretos iraníes Porque parece que fue en Irán En donde este volumen encuadernado En páginas con pan de oro Y cuyo valor está Calculado en un millón de euros Desapareció en Múnich Robado a un coleccionista Además de las hojas de oro También existe Un libro De plata Otro de cobre Y otro de aluminio Dependiendo de cómo se quiera El acabado Final En dorado Plateado O azulado La mayor parte Se fabrica en Alemania Y en Italia Y se presenta En Librillos De 20 o 25 hojas Separadas con papel de seda Y una medida Entre 5 por 5 Y 8 por 8 centímetros Pero esto es muy antiguo Sí La diferencia Miles de años Pero están tratando de averiguar De dónde procede Y si es de propiedad legal Porque parece que fue Sustraído Por un detective De arte holandés Que había sido Robado Desde el siglo 15 Lo que se presenta Por un detective De lo que se presenta Y la idea Y la idea Y la idea De la idea De la idea Gracias por ver el video